Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo episodio de City Skyline Iba a ir si sin City, pero no, City Skyline Vale, y vamos, vamos a visualizar, tenemos aquí, por aquí un incendio, no tenemos parque de bomberos actualmente Vale, dame un segundito, voy a poner pantalla completa, que el modo de editor no me deja Con la pantalla es normal Vale, como veis aquí tuvimos un incendio en el episodio anterior, aquí tenemos uno Aquí he quitado varias naves que se han salido perjudicadas Vale, vamos a darle al play Aquí se ve que esta gente anda pues bastante bien Aquí se están recapacitando Si ponemos un parque de bomberos En cuanto podamos Vamos a ver que nos sale el parque de bomberos Unos 12.000, vale Vale, pues tenemos demanda Vale, no se porque me sigue saliendo la puta mierda esta de... Vale, vamos a pasar esto para acá Vale, no se porque hay problemas ahí de conexión Pero, electricidad hay tío No se Bueno Vamos a seguir Son dos calles Vamos a seguir ampliando un poco Porque tenemos Balanza aquí yo creo Vale, una cosita así Y ahora más o menos Hasta aquí Hasta aquí pillamos esto Así Vale Y vamos a borrar por supuesto Esto no Vale Vale, ahí tal cual Vale, vamos a poner algo más de negocios Tal que aquí Y tal que así Y por aquí en medio también A ver si con esto Pues ayudamos un poquito A avanzar Creo que nos va a faltar agua Por supuesto Vamos a hacer tal cual Vale, aquí tenemos agua Vale En cuanto a negocios Casas Vamos a poner aquí así Aquí Aquí Y esto vamos a llenar Vale Aquí nos marcan Que falta electricidad No se por qué Si actualmente Pues tenemos No entiendo Porque aquí nos marca Que falta electricidad No entiendo De verdad Pero bueno Ahí vienen casas Dicen que falta electricidad No entiendo por qué Porque electricidad Ahí Y cada vez Está faltando más Pero no entiendo el por qué Tío Vale 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 Parece que llega Pero se va No tiene un Un Dex Un dex Constante Aquí falta electricidad Es que ¿Qué puedo hacer? Vale No entiendo de verdad No entiendo de verdad Pero bueno Vamos a ampliar aquí Dos slots Y aquí Otros Vale Empleamos aquí Y aquí Y aquí Toda esta organización Está sin luz Por qué Puede ser luz ¿Por qué puede ser luz? ¿Por qué puede ser luz? Voy a poner aquí Este Vale Ahí siguen ardiendo Cosas Siguen ardiendo Cosas Vale Más o menos Tenemos entrado Esto Un poquito Vale Aquí nos Marcan Que le falta agua Vale Ustedes perdonen Que me he ido Ahí Vale Actualmente Está bien Vale Este Que se ha incendiado Vale Eso por ahí Coño No he puesto El El cronómetro Para Más o menos Vale Bien Pues Hemos puesto El ventilador Este Y No nos marca Vamos a poner También aquí Aquí Y aquí Vale Aquí tenemos Negocios Vale De momento Vamos bien No hay pérdida de luz En ninguna parte Vamos a poner el tema De los bomberos Ya Que el tema De los bomberos Vamos a colocarlo Por aquí Vamos a sacarlo Aquí así Vamos a perder Dos negocios Pero bueno Vale Y el tema De bomberos Lo vamos a poner Tal cual Vale Pueblito Diseño de paisaje Leyes para eventos Vale Tal cual Vale Ya tenemos Bomberos Nos podemos olvidar De eso Recibes Los primeros De bomberos Vale La clínica Podríamos ponerla También Vamos a ponerla Aquí Ahí está Bueno Vamos a usar Un poco Como esto El centro El centro Del Del Distrito ¿Vale? Vale De momento Van viento En popa Ahí demanda Un poquito De negocio Pero va bien Bastante Bastante Bien Vamos a decir Que esta es la única avenida Que tenemos aquí Momentáneamente Vale Vamos a empezar Quitando Aparcamientos De la Principal Ropona Vale Eso Fuera 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 Y de esta avenida También Concretamente Vale Estupendo La avenida Principal Pues la tenemos Quitada O sea Que está Bastante Bien Y vamos a añadir Siguiente Carretera Aquí Vale Ese negocio Se pierde Se montan En otro Así que Sin problemas Sin problemas Pero aquí Ahí va Un hombiscito Este Quien es Cati Adulto Analfabeto Anda Vale Creo que aquí Tenemos Si no me equivoco Vale Vamos a ver Las necesidades Aquí Vale Están sin electricidad Vale Paramos Un momentito Están sin electricidad Vale Vamos a ponerle Aquí Esto Solamente Te percute A la acción De Vale Esta media Media población Aquí Sin Aquí tienen Un 12% Lleno Que tampoco Que Pierdan mucho Vale Vamos a seguir Ampliando Piden algo más De fábrica Porque hay Bastantes habitantes Y están demandando Bastantes fábricas Vale Vamos a seguir Un momentito Que yo vea esto Vale Está bastante Contaminado El agua Todavía nos queda Todo Esto Vale Y más que podemos Seguir Una vez que tengamos Esto Vale La expansión Vale Vamos a ver El tema de impuestos Vamos a subirlo A un 10% Para ganar Un poquito más 10% Estamos a un 8% El tema de empresas Vale Vale Más o menos Sigue habiendo Mucha más Demanda Vamos a seguir Ampliando Dos el dos De nuevo Vale De esto se trata Plata del juego De De ir ampliando No entrar en quiebra Por supuesto Y siempre pues Manteniendo a la ciudad Y a las peticiones De los ciudadanos Aquí nos falta Electricidad Me parece Nos han puesto ¿Verdad? Uff Efectivamente No sé ¿Por qué Todavía está guardiada Tío? Me tiene el loco Ya Vamos a colocar Uno aquí Vamos a colocar Uno aquí Ahí Vale Hasta ahí Momentáneamente Estamos Estupendas Vamos a añadir Un poco más De Porque nos están Demandando Bastantes Bastantes De esto Aquí tenemos El acceso Otro acceso A Vamos a añadir Ya dos slots Más Vale Aquí Vamos a poner Aquí Tal cual Ahí está Vale Y Cortamos A mitad Y cortamos A mitad Vale Aquí podíamos Cortar a mitad También Quitamos dos casas Pero bueno Es lo de menos Y ponemos 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 Vale Y más El dos Porque las empresas Pues no están Pidiendo Bastante Tienen Bastante demanda De empleados Vale Aguas Van a necesitar Si Vamos a añadir Aquí este Vale Vale Y aquí Vamos a hacer Una avenida Una pequeña Avenida Vale Bueno Una avenida No diría yo Avenida Vamos a ponerla Así Una entradilla Más Y vamos a poner Un par de más De negocios Aquí vamos a Controlar tal que así Y algo más De negocio Más o menos Para que se vaya Manteniendo El balance De Lo que es El balance De ¿Cómo Decirlo? ¿No? El balance De ciudadanos Y de demanda Actualmente Va muy bien Actualmente Vamos a ver Vale 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 Falta agua Falta agua Falta agua No es más Que no nos da cuenta Si no Cierran todas Las empresas Ha cerrado Una Dos Tres Pero por ahí No hay problema Aquí dicen Faltan trabajadores Su demanda Está cubierta Caballero Vale Sería ideal Ya empezar A ampliar Un poco Hacia adelante Vale Lo suyo Es recaudar 19.000 Vamos a ver Si podemos A ver si podemos Recaudar 19.000 Pero Ponemos Una central Térmica Eléctrica De carbón Y ya Nos olvidamos Un poco De Del tema De la electricidad Vale Vamos Esto es Una central Eléctrica De carbón Vamos a sacar Una carreterilla De ahí A esto Lo vamos a dejar De esta línea Hacia adelante Vamos a dejarla Un poquito Quizás Hacia aquí Vamos a dejarla Del tema De industria Vale El tema Del Distrito Consumo eléctrico Vale Vamos bien Va bien Todo en popa La electricidad Andamos Un gel 85 Vatios Vale Y esto Me demanda 19.000 EUROS Vale A este ritmo Vamos a ser Estupendo Vale Mira Aquí Esto Falla Vale Aquí no puede Aparcar nadie Y aquí Vamos a Quitar El acceso A las rotondas Que tenemos ahí Vamos a quitar Que haya gente aparcada Aquí también Y cerca A las intersecciones También vamos a Quitar Esto También Que esto Ah vale Esto es el acceso A la ciudad Vale Vale Las aproximaciones A A intersecciones Que estén Bastante transitadas Las suelo Quitar De parking Porque Es un Coñazo Vale Esto Por aquí 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 Y aquí Vale Ponemos Otro carretín De salida Autopista Y colocamos Aquí Un poquito Más De casa Controlando Que le llegue El agua Y la electricidad Vale 19.000 Bueno Vamos a poner Otra central Más Vale Estupendo Tenemos 125.000 De eso No tenemos Que olvidar Vale Nos piden Un poco Más De negocios Eh 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 Vamos a ver Vale Un tal Que aquí Ahí 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 Vale Y ahora Vamos a sacar Dos elotes Para acá Vale Estupendo Y Vamos a Ahí Tema De semáforos No hay Así Que Estupendo Eh Por aquí Pues Podríamos Poner Una Un tema De comercio Porque Están Demandando Bastante Aquí Vamos a Poner Lo mismo Tal Que así Tal Que así Y así Vale Y algo Más De casa Vale Vamos a Controlar Primeramente Que no Se nos Olvide El tema De que Haya Luz Y Agua Vale Principalmente Vamos a Redondear Todo esto Ya Dependo Vale Y vamos A poner Algo De casas Porque Están demandando Aquí Bastante Negocios Vamos a Echarle un Vistazo Por Las Moscas A esta Gente Esta Gente Van Estupendamente Verdad Si Vale El tema Del acceso A la autopista Creo que va Un poco Clausurado Ahí A ver si Me deja Ahí está Veis Aquí Tenemos Unos Y tanto Por ciento Esa Cesa Autopista No está Muy Allá Lo que Si Lo que Si Lo que Si Vale La gente Que vaya Hacia el Frente Hay gente Que sale Bastante Por aquí Podríamos Meter Vale Vale Esto Vamos a Dejar Este Carreterín Vale Para no Tener inconvenientes Vamos a Hacer una Cosa Y es que Vamos a Ponerlo Aquí Tal cual Así Vale Vamos a Retingir El acceso Al parking Vale Y más o menos Pues nos Defendemos Aquí Bastante Bien Van a Pedirnos Una Clínica Porque Una Comisaría No Tenemos Aún Así Sí Servicio De Bomberos También Tenemos Ah Vale Lo Pusimos Antes Nos Nos Faltaría A la Clínica Está Puesta También Vamos A ver No Me He Dado Ni Cuenta Vale De Momento Vamos Bastante Bien De Momento Vamos Bastante Bien Lo Que No Me Hace Gracia Es El Tema De Como Está Puesto Aquí El Tema De Corriente Pero Bueno Aquí Vamos A sacar Una Vía A ver Si Nos Deja Tal Cual Vamos A romper Ahí Vamos A tener Que Romper Un Poquito El Tema De La Electricidad Pero Bueno No Pasa Nada Vamos Tal Cual Y Se Acabó Vale Nos Piden Nos Siguen Pidiendo Viviendas Tal Pascual En Fin Vamos A sacar De Aquí Otra Carreterilla Vale Y Lo Mismo Vale Y Más Viviendas Más Viviendas Por Aquí Más Viviendas Por Aquí Y Y Ya Que Nos Están Pidiendo Negocios Porque Nos Están Pidiendo Vamos A Colocar Toda Esta Zona De Negocios Esto Por Aquí También Este Aquí Y Este Este Aquí Desconcuerdo Así Que Fuera Vale Vamos Vamos Colocar Este Aquí Y Esto De Negocios Quizás Vale Y Esto De Negocios Vale Supongamos Que Esta Zona Vamos A Quitar Estas Casas De Aquí Y Vamos A Hacer Los Negocios También Porque Ya Veis Aquí No Vamos A Dejar Todo Como El Centro Por Así Decir Un Poco De Negocios Vale Actual Y Esta Casa Debería Ir Fuera Va Tanto Ahí Efectivamente Estamos Ahí Correctamente Vamos A Controlar Que Esto Vaya Todo Correcto Vale El Acceso Ahí A Autopista Está Haciendo Un Desmarre Completamente Vale Veis Que Aquí Pues No Tenemos Acceso No Están Teniendo Acceso Ninguno Vale El Acceso Que Tienen Es Una Porquería Por Así Decirlo Así Que Bueno Están Entrando Por Aquí Salen Por Aquí Salen Y Entra Y Aquí Salen Vale Así Que Eso Deberíamos De Hacerlo Un Poquito Mejor Mejor El Acceso Este Porque No Me Hace Mucha gracia Pero No Se Si Aún Tenemos Los Cuatro Carriles No Así Si Tenemos Cuatro Carriles Ya Bien Esto va Estupendamente Nos están demandando Todavía Más Casas Muchas Más Raro Vale Bueno Vamos a seguir Ampliando Un poquito Más Un poquito Más Vale Carreterines Vamos a poner Dos El Dos Más Muchos Más Aquí Hemos dicho Que Solo Por aquí Vale Y aquí Pues Cortamos A mitad Siempre Siguiendo Este orden Vale Y un par De más De casas Más Y antes De que lleguen Los primeros Vecinos Controlamos El Consumo De agua Y de luz Vale Vale Estupendo Vale De luz Y de agua Esta gente Van bien Así que Adelante Sigamos Adelante Ampliando Ya va Tomando Forma Vamos a mirar Tenemos una población De dos mil Quinientos Ochointa y siete Personas Ya podemos Permitirnos La ampliación La primera ampliación Que nos cuesta Un uso Bueno Eso suelen ser Bastante baratas Bastante económicas Vale Así que Eh Esa entrada Autopista No la quiero Área edificable Ocho Y siete Noventa Y diez Y noventa Y uno Vale No vemos lo que hay allí Pero bueno Esto es otra entrada Autopista Y yo creo que la mediación Sería que vamos a comprar este Esta Esta expansión Aquí 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 tenemos Pues ya veis Tenemos esta expansión Hasta el río Hasta aquí Aquí tenemos una vía Mira eso no nos hemos dado cuenta Dos por dos Vale Tenemos otra ampliación disponible Y Y Y Y Y Y Y Y Y Podríamos ampliar Hasta esta Vamos a ampliar a esta Vale Tenemos aquí otra pista Otra autopista En fin Aquí tenemos el acceso De la tranvía Cosa que está bastante bien La ampliación es enorme Vale Seguimos avanzando Estamos gastando bastante dinero Hay bastante demanda De Personas Vale Vamos a colocar otra central térmica Porque Ya veis que De 125 vatios disponibles Tenemos Un consumo De 60 Vale Costo de mantenimiento 200 Semanales Producción de potencia 0,20 Y esto 0,8 Cosa que no nos conviene No voy a construir refugios Y gracias Vale Una central eléctrica Más Y ya hemos hecho Veis Aquí es lo que comentaba En el anterior capítulo Y es que ya se comienza Perjudicar al río Incluso va Menos de la cuenta Pero bueno Normalmente Esto está mal hecho Vale El tema de tener La zona de industria Junto al río Está mal hecha Porque contamina el suelo Obviamente Evidentemente Vale Así que Eso no se recomienda Para nada Porque lo que hace Es contaminación del río Pero bueno Aquí tenemos bastante Donde Reclamar Así que Va bastante bien Vale Tema de bomberos Aquí parece Cardio algo Es el suelo ¿No? Es el suelo ¿Vale? Eso es el suelo Vamos a ver La contaminación terrestre Que tenemos aquí En la ciudad Que es ninguna Y el valor del terreno Que está todo en el centro Vale Como teníamos planeado Va bastante bien Todo Vamos a mirar Más o menos Estadísticas Tema de violencia Vale De violencia Perdón Desde esto Coño Que no me sale Tema de delincuencia Vale Vamos a seguir ampliando Por aquí ¿Vale? Esto por aquí Y aquí va Vale Ampliamos esta calle Solemos perder Algunas que otras casas Cuando lo hacemos así Pero bueno Tampoco Incumbe mucho La verdad ¿Por qué? ¿Por qué ponemos Muchas Calles? Bien Pues para que el servicio Tanto sanitario Como Servicio Lo que es el servicio Sanitario Y demás Pues no nos perjudique A la hora de Por ejemplo Si ponemos aquí Una Una comisaría Y aquí no tiene Estas calles Aquí tiene El difícil acceso Entonces Lo que pasa es que Eh Es un Es un marrón El tener que Tiene que dar Toda la vuelta En fin Y te recomiendan Pues tener El acceso Bastante Tener bastante Buen acceso Se te recomienda Vale Aquí tenemos Más zonas Vamos a controlar El consumo De electricidad Consumo de agua Bastante bien Vale Aquí tenemos Más ciudadanos Son pocos Son pocos Son 2711 La verdad La verdad es que Nunca ha llegado A ampliar Tantísimo Un distrito Por así decirlo Por el hecho De Porque son De clase baja Vale Los tenemos contentos Son 2800 Están Demasiado contentos Vale Pero en el momento Que nosotros Metamos Estos Son Vidas De E E E E E E E E E Vale Aquí Deberíamos Ponernosotros Una intersección Aquí Vale Y Esto Esto Dónde Dónde Está Aquí Vale Vale Solamente Para un Sentido Y Aquí Puedes Jugar Vale De un Sentido Solamente Porque Hay Gente Luego Que Se Contradice Y en fin Es un Rollo Es un Rollo Mira aquí Por ejemplo Está la gente Aparcando Nuevo Edificio Vale Tenemos El tema De autobuses El tema De Taxis Vale Aquí veis El tema De educación Que tenemos En la ciudad Que Actualmente Pues Son Analfabetos Todos Vale Pero todos Vale Aquí A ver Como lo hacemos Aquí tenemos Clínica No Efectivamente Aquí tenemos La clínica Y esto Vale Podríamos quitar De aquí Un par De casas Vale Y poner Aquí lo que es El primer Colegio No Colegio Instituto Vale Vamos a poner Aquí el primer Colegio Y el primer Instituto A ver Si nos Deja Vale Tenemos aquí El colegio Y el instituto Vale Y ya Empieza La gente A educarse Y a formarse Y piden Trabajo Más 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 Un rollo ¿Verdad? Es bastante Un poco Complejo Entenderlo Así de Primeras Pero bueno Luego veis Que Está bastante Entretenido Y bastante Chulo Bien Pues Sería el Episodio De hoy Vale El comienzo El segundo episodio De hoy En el siguiente Pues plantearemos El sistema De autobuses O aún es temprano Para planificarlo Porque estamos En pleno progreso De Del distrito De lo que sería La ciudadela ¿No? Así que bueno Seguiremos viendo A ver cómo Seguiremos ampliando Y nada En el siguiente capítulo Pues veremos Así que Muchas gracias A la gente Que está Dándole Un apoyo mínimo Al canal Al vídeo A la gente Que sigue Proviviendo Vídeos ¿Vale? Y nada Un abrazo Muy fuerte Y nos vemos En el próximo Episodio Un saludo Y buenas Días Buenas tardes Buenas noches Cuando lo vea Adiós